Espanol-Latinoamerica Voy a tener que usar el método número 2 No, este no, este pequeño no Este de aquí Vale Luego cierro esto, vale Así va a tener que ser, lo siento si han sido como 3 stream seguidos en el que estoy así, pero bueno Es... Necesito más RAM, en fin Ah, vale Oh, idioma de voces, vale, vale Iniciando descarga ¿Cómo es posible? En fin Así está bien lo que viene la gente Vale, parece que está en... La descarga fallado, vuelvo a intentarlo en otro idioma ¿Cómo? Es cancelar No me puedes decir ahora que el... El idioma Nihongo no está... Para descargar En fin, lo que iba diciendo que esto parece que está en pantalla completa y no... Ventallas sin border Latinoamerica Eh... Venga Se imaginan que... Se ponga a dar errores continuamente en plan Ah, lo siento, no tenemos este... Este idioma, así que... No te jodas Descargando paquete de idiomas Si, voy a tener que hacerlo de alterna tab... tabulador para poder ir a... Mi OBS por si acaso y pasan cosas Que por cierto, hablando de pasar cosas Funciona, ¿verdad? Hey, listen Vale Y el texto a voz, ¿funciona también? Naoto Tarakuni dice test message Tu juego casi está... ¿Cómo? ¿Cómo que tu juego casi está lleno? Tengo bastante... memoria, así que... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Presiona cualquier botón ¿Qué? Sobre el juego... ¿Ayudas a construir la mejor experiencia del PlayStation cuando juegas este juego Sonic 3D y tendrás recomplado datos? No... Modo de subtitulos Texto hablado Texto hablado No... Ah... Yo diría que normal, ¿no? Modo de subtitulos Solo en pantalla Solo en El Mundo Desactivado Solo en pantalla ¿Cómo que solo en pantalla? Solo en LA Pantala Eh, solo en LA Pantala Home Cinema Yo diría que hay auriculares porque es lo que estoy usando Volumen principal Volumen de chat de voz Poner esto en 10 Micrófono abierto No... Presiona para hablar Quizás Presiona para silenciar No... Silenciado Desactivado, ¿no? Prefiero desactivado Crossplay, ¿por qué no? What? Ajustar el brillo El brillo está bien ¡Ahhh! Lectura obligatoria Si haces clic en aceptar y continuar a aceptar los términos con la edad Ah, vamos a leerlo Super Earth Ministry of Truth Por favor, observen el video de Patriotic Service No se olviden Tenemos que seguir en pantalla No se olviden No se olviden No se olviden Por favor O sea que hay un video Nuestro estilo de vida América Pero la libertad No es gratis No Dulce libertad No ¿Cómo? ¿Cómo? Ese fui yo Todavía estoy traumado Ahora estás calvo ¡Sí! ¡Tengo la fuerza para ser libre! ¡Sí! ¡Wow! ¡Genial! ¡Conviértete en héroe! ¡Conviértete en leyenda! ¿Estará muy alto? ¿Estará muy alto? Nada, está muy bien así, supongo Nada, está muy bien así, supongo Clasificación ultra secreta Ministerio de Defensa Tatatatatata Memorando para obra Total de novatos recibidos 48.736 ¿En un solo día o cómo? Edad promedio ¿De 18? ¿What? ¿Somos todos unos jóvenes? Clasificación y preparación de combate promedio 27% ¿Cómo? O sea que el 27% No logra sobrevivir al entrenamiento ¿O cómo? Fin de transmisión ¿Lo puedo dar o...? Vale No lo puedo creer Vamos a convertirnos en Helldivers De verdad Yo tampoco lo puedo creer Hola, güey Hola, Hydraze Vamos a pisar bichos ¡Sí, sí, sí! Me gusta pisar bicho Especialmente a cucarachas Pero no me gusta que aparezcan las cucarachas en mi casa De ahora en adelante Estás por tu cuenta, recluta Usa el mapa para llegar al complejo de entrenamiento Uf Voy a tener que cambiar las opciones del mouse Porque está como que muy A ver Sensibilidad del mouse Mouse y control, ¿no? Oye, ¿y viste el link que mandé del Galaxy Gun Hace unos días? Creo que era un stream Sí, lo vi ¿No viste el resubido? Al final lo vi Te quedó muy bien, sí Sensibilidad del mouse ¿Lo puedo subir? ¿Por qué está tan bajo? Tabulación, aplicar ¡Epa! Vale, vale No debería de estar tan alto Por tanto Mouse y teclado Pues es ejemplo de otro canal Pero sí Ah Es el que me pasé hace unos días Entiendo, entiendo, entiendo Despera No, espera Tengo que aplicarlos Vale A ver ¡Uepa! Más, ya tengo una lista de los gantles Que me pasaré comenzando Oye Y cuando no juegas Geometry Dash ¿Qué haces? ¿Estudias para los exámenes o qué? Accesibilidad Control Mouse y teclado Pues sí, güey No parece Vale, ahora los gráficos Eh, no, espera Tengo que aplicarlos Aplicado lo hallo Gráficos Personalizado Ultra Alta Intermedia Baja ¿Se aplica? Se aplica Vale Además que juego Otras cosas La verdad Sabiendo que tengo Nueve juegos De hecho Sería siete Porque no tengo Instalados Vale Sí Es normal Que esté Tan Difícil Interactuar Centro de las extremidades Helder Es completado Por esto lo puedo Le doy Welcome to Helder Training Earn your cape Uh Me voy a ganar una capa ¿Puedo saltar? No, no parece Tabulación Para ver el mapa Vale Tengo que ir Por allí Ay Perdón Ey, güey Si sale BC BC ¿A qué te refieres? Este es el entrenamiento Para Cell Divers Tu instructor Te espera más adelante ¿Aún así? ¿Aún así La sensibilidad Sigue estando Muy baja A ver Si lo pongo en 16 O sea Llamar en Discord ¿Algún otro día? Vale Así supongo Que está mejor Haré una actividad En la que digo Gente Voy a estar Ok Voy a estar editando videos Y cosas así Por si me quieren ver O algo así Pero durante el stream No No voy a hacer eso ¿Ok? A menos de que sean Con otras personas Con lo que hacen el stream Si me entiendes Sé para agacharte ¿Me puedo tirar? ¿O cómo? Vale Puedo arrastrarme ¿Subo por aquí así? ¿Mantener espacio? ¿Corre? Para autores Pasar obstáculos Entiendo ¿Tan perfección acrobática? ¡Hostia! Dios Esto es muy altamente realista Dive to prevent death Oh my god Vale Vale Pero bueno Quédate Quédate agachado ¿No? A ver No Se levanta Vale Entiendo Pero espera Vale A ver si me funciona Vale Impecable Simulador de heridas Simulador de heridas de batalla Interactual ¿En serio? Ah, claro Simulador de heridas de batalla Obviamente ¿Cómo? ¿Cuatro? ¿Uno? ¿Dónde está? ¿Es aquí que está? Agarra el que se yo que Ah 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 Oh Pfff Me estoy desangrando Normal Vale Es que sale Después de aquí ¿Y ahora U para usar Simulante? Presiona la U Para Estoy haciendo eso ¿No? Ah Presiona la U Para aplicar Un estimulante U U V Ah Eso es una V Que mal dibujado está Ah Pendejo Pacificador Un terminido El asunto De la libertad Agarra tu arma Y demuestra Ese bicho El verdadero significado Munición R Recargar Vale G Una granada Para cerrar Ese agujero De lo contrario Seguirán apareciendo G Bomba Fuera G Vaya Ese brazo Parece una catapulta A la siguiente sección Que mal optimizado Pantalla Juego Activado Gráfico Profundidad De campo Bloom Creo que es el Bloom Que está Jodiendo Todo está Super Bajo ¿No? Ya Profundidad De campo Activa Un efecto De profundidad De campo A ciertas Visualizaciones De la cámara Si lo desactivas Todas las partes Del juego Estarán enfocadas En todo momento Vale Vaya forma Audio Pantalla Campo de visión Vertical Mi envidia 1050 Aquí pone Ventanas sin bordes Pero no se siente Como ventanas sin bordes La verdad Porque ventanas sin bordes No te bloquea El mouse Al juego Joder Con el Un estratagema ¿Así? Damn Se cumplió La voluntad De la democracia Buen trabajo Lo malo No 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 puedo ser yo El primero Que se quede Estancado aquí ¿Verdad? En fin Va a tener control Para la estratagema Ya está Eso Entiendo Reemplazar a tu camarada Caído Estratagema Refuerzo Bomba Refuerzo Liberador Balas ¿Esto qué es? Granadas La granada Están 4 de 4 Dispara sin moverte Esto es más balas ¿Verdad? ¿O no como? Bomba Fuera Vale Vale Sí Soy invencible ¿Qué? Llegó el momento De usar La artillería Pesada Usa La estratagema De arma De apoyo Para conseguir Un arma De verdad Vale Debe de haber Una mejor forma Para hacer Que este juego Vaya más fluido ¿No? Gráficos Definición Ajusta la definición General De la imagen Final ¿Puedo hacer Más pequeña? Vale Pero Me sigue yendo Borroso A ver Ah Desenfoca El movimiento Cero Desenfoca El movimiento Por favor Gracias A ver A ver Una cosa Quiero ver El task manager Ahora mismo Task Siendo Siendo ¿Cómo es posible? No es mentira No, espérate Sí, más o menos Hmm ¿Y si cierro Esto Y esto Momento Que soy lento ¿Dónde está? Ok Esta Clico 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 otra vez Opciones Crossplay Este Voy a recordar Mira Recordar Funciones De arma Preterminado Cambiar Recoger Permitir Pantalla IU Interfaz De usuario Colabatura Que si o que Visibilidad Informática De la misión ¿En serio Me ponen Una barrita De esta Pero no hacen Que uno pueda Darle click Tienen que usar La rueda Al ratón Blancatoriamente Que asco De audio Realmente No importa Tanto ¿Quito la Profundidad De campo? Calidad De iluminación Todo en lo Más bajo Cállese Mantener Reabastecimiento Puedo hacer Como que ALV Uno Dos Tres Principal Secundaria Adelante Espérate Que soy lento Principal Es esta Secundaria Terciaria Que es la Que tengo Aquí Vale Recargar Alarma Terminal Activa Terminal Listo Y ahora Vamos Por la Bandera Bien Hell yeah Es así como se Hace Y ahora Que hace Falta Uff Ve Para Saludar La Bandera Ah Hay que Saludar La Bandera Así Venga Venga Ah Si Leo Les disparo A todos Vale Si Lo Mantengo Con R Automático Activado Ahora Tengo Lucecitas Ajá Vale Si le doy a la rueda hacia abajo Decido la linterna Si le doy hacia arriba Decido Esto Esto ¿Qué es esto? Parece la mira Pero no sé Hasta qué punto Vale No te puedes agachar sin tirar Te entiendo ¿En serio? Ahora Si Puedes llamarte Hell Diamond Me recuerdas a mi Cuando era más joven Vale Por fin Has llegado A la prueba Definitiva Total La guerra Galáctica La guerra Galáctica Justicia Ahora Está en tus manos General Brass Cambio Y fuera La guerra Definitiva Que distópico Esto Estamos todos En una sola En un barril En vez de estar sentados Porque es que Claro Es la forma más Óptima De llevar a un ser humano Estando parado Naoto Cadete Me pone un poco triste Que mi computadora Se esté quedando Atrás Pero bueno La quería Para otras cosas Bautiza tu nave Superdestructor Ah ¿Cómo se hace eso? Ah Ahora tengo que usar El teclado ¿Verdad? Cuchilla Coloso Ciudadano ¿Cuántos nombres hay? Espada De honor De integridad De De emancipación De conquista Cólera De batalla De acero Espada De acero Me gusta como suena Voy en la espada De acero De la ley De la lealtad De la libertad De la oportunidad Del orgullo De oro De paz De valor Del amanecer Del estado Del régimen Del pueblo Nah El pueblo No de la vigilancia Espada De paz De oro De mérito Individual Este es el que decía De acero Uy Pero sería injusto No ver lo demás De aquí Faro Fuerza Garra Halo Heraldo Lanza Luz Martillo Martir Orgullo Creí que aquí decía Pedro En vez de padre Pedro De acero Ñe 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 Puño Rey Hay muchas palabras aquí Vigilante Voluntad Adjudicador Halas De acero Es un movimiento De pokémon Escudo Vamos con Espada De acero Lo siento Por la suciedad De la armadura ¿En serio? Genial Abre el menú Social Aquí puedes usar las actividades de tus amigos Y unirte a una misión El menú social es con la Q Con la O Perdón No tengo amigos Qué bonito Partida Orden suprema Jugar tutorial Créditos Opciones Brillo de lentifaz Campo de visión vertical Que es esto Es como que estoy eligiendo Uno u otro Yo no tengo dos Tarjetas gráficas Iguales Pantalla 1 0 2 Escala de renderizado Ultra calidad ¿Por qué? La conferencia determina Qué resolución De renderizar Usará el juego Equilibrado ¿Ves? Así sí Carajo Y yo buscando la opción Y estaba en pantalla De todos los No en gráficos En pantalla Entonces Informe desactivado Lo podría poner en Rendimiento Ultra rendimiento A ver Qué tan feo Se vería En ultra rendimiento Wow Parece un juego De la Playstation 2 La verdadera salvación De la libertad Ya sé Le voy a ponerlo Quizás En equilibrado Vamos a dejarlo En equilibrado Y si me laguea Por alguna Que otra razón Pues Eso Venga Administración De la nave ¿Me puedo cambiar Aquí? ¿Me puedo cambiar Esta es la armería De la nave Aquí puedes utilizar El arsenal De la nave Y prepararlo Para tu próxima Misión Granada Es esta Secundaria Es esta Principal Es esta Armería Acá Solo tengo Una Casco No te puedo Dar la vuelta Vale Iba a preguntar No te puedo Dar la vuelta Para verte Mejor Parece que Esto del casco Es solamente La pintura Que lleva Mejor este El normal Y en la armadura ¿Cómo que mediano? Esto supongo Blindaje adicional Otorgo una Calificación de armadura Más alta Personaje Tipo de cuerpo Uno Delgado Posa aleatoria Posa aleatoria Posa aleatoria Libertad Prosperidad Posa aleatoria Lucho por la super tierra Lucho por la super tierra Por la super tierra La libertad no caerá Posa aleatoria Ah ¿Por qué no? Gesto Solamente tengo el saludo Posa de victoria Al azar Título Cadete Ya lo tengo equipado ¿Verdad? Sí Me gusta como se rasca El casco Carrera Baja a esa enemiga 22 ¿Me bajaron 22 veces? ¿O cómo? Usa la mesa de guerra Para viajar Frente de guerra A un frente de guerra Así La guerra galáctica Te damos bienvenida A la guerra galáctica Aquí la comunidad De lucha Unida contra sus enemigos En común Entiendo So Orden suprema Éxito Mensaje entrante Informe No sé Qué está pasando Las órdenes supremas Representan los objetivos De la comunidad De Helldivers Guerra galáctica Si te pose Si te pose Sobre un sector Podrás ver la superficie Elige un sector Para ver En qué planeta Puedes jugar Sector Atlas Sistema del Sol Dice liberado Liberado al 100% Autómatas Y de este lado Termínidos Esta parte Se está liberando Según el avance De la guerra Distintos planetas Estarán disponibles Elige un planeta Para ver Las acciones Que están activadas En este lugar 100% Liberado Esta parece fácil Digo yo Que parece fácil Una operación Un conjunto De misión Completa Todas las misiones Para que la operación Tenga Éxito Para recibir recompensas Si no completas Una misión La operación Fracasará Estado de operación Manifestación De misión Completada Protege Nuestro estilo De vida La extrema Supervisión De fotosíntesis Que alimenta La flora Que tonos Inusuales Que abunda En este planeta Sigue siendo misterio Para los No estoy entendiendo Un carajo Pero parece Que hay más Aquí dice Uno de cuatro Uno de cuatro Uno de cuatro Defender la libertad ¿Qué es esto De disposiciones? Los términos Están plagados De los planetas De la super Super tierra Miles de hell divers Han dado sus vidas Por estar Por estas tierras No podemos Perderlas ahora Claro Son cost Falaxy Entrenamiento De arma De piloto Mata Cien enemigos Con el arma Barriga De la trayecta De quien Alga Tus compañeros Están enfurecidos Con la tiranía Del enemigo Úneteles La tiranía Es un cáncer Y la democracia Tutelada Es la cura Y tú Heldaire Vas a administrar Ese antídoto Ahí sí Voy a administrar Ese antídoto Amigos Jugador reciente Solicitudes De necesidades Tu código Tabulación Revelar Cada sector De la galaxia Debe ser purgado De la amenaza Bienígena Mire esta infestación Espantosa Baja el planeta Y purgalo De la amenaza De la amenaza De la amenaza Se ha arrastrado Una Ah Creo que se me ha colgado El juego Oh oh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vaya Que divertido Ya vuelvo a abrir el juego Me da pena Podría haber sido divertido Pero supongo que me tendré que Quedar con No sé Apex Tengo que Tengo que Conseguir Baterías AA Para El control De Wii Para poder Seguir con ¿Cómo decirlo? Skyward Sword ¡Oh Marte! ¿Cómo se hacen los emotes aquí? Vale B Entiendo No hay efectos Z X Q E R No tienes What? La democracia está en deuda contigo Ah No puedo tirarme La democracia tutelada Continúa Preparémonos Para defender Puedo meterme en cualquier sitio Y ya está ¿Cómo aquí? Se hace todos los medios Que sean necesarios Para reducir La población de bichos Vaya ¿Por qué no? Elige una misión Preparate para la incursión Esta ¿No? Wow Belt Super Star Wars Esto ¿No? Guerra Galáctica ¿Cómo se sube? Ah vale Es que hay unas escaleras aquí Que no las veo Porque está todo Súper oscuro Se ha unido al escuadrón Activando propulsores orbitales Se ha unido Oh no Ah Se ha unido Órbita sincronizada Yo esperaba hacerlo solo Realmente En cualquier lugar Del mapa Del mapa de misión El destructor aliado Se ha unido al escuadrón Activando propulsores orbitales Ah Yo es que no sé Cómo jugar No me metas con gente Ah en fin Órbitas El destructor aliado Ha abandonado el escuadrón Lanzamiento de cápsulas Espera Puedo simplemente Salir de la partida O sea Antes que nada Vamos a Vamos a tomarlo de chill Déjame hacer una misión Yo solo Y ya No sé si en algún lado Había una cosa En plan Haz la misión Tú solo Digo yo ¿no? Porque estás ahí Como que Estás Con mucho frío Y eso Y de lado Que estás haciendo Borders A ver A ver Número uno Tutorial Juego rápido ¿Cómo es esto Juego rápido? Recibiendo datos Coordenadas de misión Ingresados Cápsulas Juego rápido Activando propulsores Orbitales Elija el equipamiento Que usarás en esta misión Pues este Y esta ¿No? Sincronizada ¿No? Uh oh Destructor aliado uniéndose al escuadrón, enviando Helldiver. 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 Muestra recogida Estratagema crítica para objetivo disponible Estratagema crítica para objetivo fuera de servicio Estratagema crítica para que el superconductor abandone la órbita baja Ah, tengo que darle la G, ¿no? ¿Verdad? ¿O cómo? ¿Ve? No Isaje de bandera Está en eso, ¿no? Nice ¡Opa! Vale, supongo que el círculo este será donde apuntará al... No lo sé No puedo saltar para subirme en estas cosas No puedo saltar para subirme en estas cosas Pureza de la libertad asegurada Ah, V ¿Cómo era que uno se recuperaba? Ah, con la V Con la V, ¿verdad? No tengo más Última recarga Necesito un arma de apoyo Ah Movimiento lento ¿Cómo yo sé cuántas... ¿Cuántas recargas me quedan? Vale Me recarga 3 Y aquí tengo de 7, pero... El punto de extracción, ¿cuál era? Por aquí, ¿no? Ah, ah, ah Vale, vale Bien Excelente Y ahora la estratagema de recargas ¿Cómo es? Refuerzo Reabastecimiento ¿Cómo se marca la ubicación? Tab Así Y ahora tengo... Ah, ahora tengo bombas ¡Hago, no! Recarga, ¿no? Bien ¡Oh, shit! ¡Gracias, no! ¡Necesito! Vale, estoy entendiendo mejor Cuántas balas me quedan Y eso Mi compañero aquí dice Ostia Demasiado lejos de la extracción No Mierda Quinta Refuerzo disponible A ver, ¿cómo era? ¡No! ¿Cómo era esto de los refuerzos? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! O sea, pero encima Usa tus estratagemas Es una gente impide correr Joder ¿Cómo es esto? Venga, venga, venga Tengo que ir ¡Auch! Eso de que las plantas te hagan más lento Es un poco extraño ¿Dónde están? Invasión de bichos detectado Pero... ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Nos podemos ir ¿Nos podemos ir? Abre el mapa Abre el mapa Eh... ¡Ah, coño! Es allí que está What the fuck Reabastecimiento como era Refuerzo Vale, justo el de arriba Otra vez Va a ser recogida Va a ser recogida Va a dos minutos ¿Y uno no se puede subir por aquí De alguna forma? ¿No? No hay botón de salto Porque ese es el de agacharse Vale, el de los refuerzos es el que está justo en la parte de arriba No me había dado cuenta ¡Ups! Uno y cinco Vale, ¿cómo era esto? R Activado Vale, vale Vale ¡Rejando granada! ¡Vamos! 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 ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 ¡El 25! ¡El Jefe Especial Supremo! ¡Suscríbete! Sigue el alcanza de flacos. Quiero decir, es tu veinte. No sabía que divina el alcanza de flacos que creen. No tenido a lo finales para tu coche. Pero de esto no me ha sido hecho. Yo creo que tengo la actualidad de flacos que me parecen. Para heißtar, voy a hacer un par de flacos. ¡Sigue el alcanza de flacos. ¡Vamos a seguir! Si no escuchamos el alcanza de flacos que nos fieles. ¡Es un gusto tenerte a bordo! Es un gusto tenerte a bordo. Volver a la nave solo. Vale. Tengo que comerme esta intro cada vez. Ve al terminal de administración de la nave. Administración de nave, desde el terminal puedes obtener nuevas estratagemas y mejorar tu destructor. Puedes usar esta terminal para administrar a tu destructor independientemente de la cual es la nave en la que te encuentras. Destructor, progreso de la nave, 018. Cambiar nombre de la nave. La CES, espada de acero. Está muy bien. Estratagemas. Aquí puedes bloquear nuevas estratagemas para usar en el campo de batalla. Al principio, tu destructor solo tendrá acceso a un catálogo limitado de permisos de estratagemas. Pero a medida que suba de nivel, la selección de expansión de la nave se expande. Rifle de equipamiento. ¡Uh! Mi likey. Lo puedo poner... Pocos fondos. Ow. Pero dice precios... Ah, precios cinco mil. Yo tengo dos mil R. Vale, la R son los precios para comprar las estratagemas. Entiendo. Es verdad que tengo que usar el ratón. Bloqueado hasta el nivel 5. Descarga Gaitlin orbital. Niaruhodo. Campo minado antipersonal. Oh my god. Eso se ve súper peligroso. Pocos fondos. En serio no puedo darle click a este rectángulo y bajarlo con... ¿No? Me parece muy mal. No, espera. Había más cosas, ¿no? Módulo de la nave. En esta ocasión puedes mejorar tu destructor para que brinde una mejor asistencia con batalla. Cuando mejoren los módulos se mejorará la efectividad de las estratagemas que ya tengas. ¡Oh! Vale. RURI! SINGLE... SINGLE FRI... ¿Cómo era que decía? RURI! SINGLE BEAM! Me hace falta de esto y de esto. Entiendo. Seguimiento dinámico. Permite que el cañón de despliegue de la vigía siga de cerca al usuario en todo momento, sin importar de donde vaya o lo que haga. Listo para disparar cuando sea. Trilleta explosiva. TAO EA. Licencia de acceso a donativos. Oh, le di a la R. O blaze hell divers. Aquí tengo 16 medallas. Y me dan cosas. ¿No? Supertienda. A. Es a life service. Ahí sí. R. Adquisiciones. Adquisiciones. A. 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 Soldado de acero. A. Su Persona. Jajaja- Ahí sí. A. Vale. A. La hora de nuestra siguiente victoria se avecina. Purifiquemos la galaxia de la escoria alienígena. Defensor, eliminación. Espera. Aquí dice que esto es nivel 2, que es el modo fácil. Pero no dice en ningún lado... ¿No? Ah, vale. Ahora sí puedo salir de la galaxia. Imagino que yo me podría meter por aquí y estarían sitios de nivel 2, ¿no? Muestras, entiendo. Y de este lado, ¿están las muestras...? ¿O cómo? No, solamente la cosa... Solamente la parte verde... Está encendida, no sé por qué. Si quiero conseguir muestras de otros tipos, ¿cómo le hago? Cero personas. Vale, pero esa es la cantidad de helllevers que hay tirados por ahí. Sector Severin. Mira, está subiendo el sector Severin. Yo imagino que en el futuro habrá como que... Otra sede, en vez de solamente autómatas y... Termínidos. Habrá como un tercero por aquí. Uno, no sé, intentándose acercar al planeta... La Super Tierra. Marte. ¿No puedo enterar a Marte? Los inocentes mueren con cada segundo que pase. Debemos actuar. Ni para tanto. Ah... Yo creo que está bien por ahora. Sí, ¿por qué no? Ya para la próxima, no sé. ¿Juego con más gente o qué sé yo? O lo hago con el chat de voz activo, en plan... ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estáis? En fin. ¿Qué onda? ¿Sú? ¿Sú? es King Arguen Your Majesty